La verdad es que el llamado caso Villarejo no hace más que darnos sorpresas constantemente. En la última entrega publicada por este digital moncloa.com, de esas famosas conversaciones que el comisario Villarejo grabó, hemos sabido, por ejemplo, que Villarejo, según cuenta, con otros dos comisarios y el juez Garzón, aquel juez que fue condenado por prevaricación, se acuerdan, se reunieron para hablar de lo de la Gürtel. O sea, dicho así, no sé a qué se referiría un juez de la Audiencia Nacional, con un policía de lo que se identifica como las cloacas del Estado, reuniéndose con otros policías para hablar de lo de la Gürtel, antes de que el caso Gürtel fuera conocido, antes de que se produjeran las detenciones, recordad que fue en el año 2008, pues a saber qué estaría entramando. El caso es que en este momento, Baltasar Garzón, que como saben, ha sido apartado de la Judicatura por un delito de prevaricación, ahora ejerce de abogado, y es abogado de uno de los policías que están encausados en toda esta investigación, que es Enrique García Castaño, al que llaman Enrique el Gordo. Bueno, pues según publica hoy el diario El Mundo en su portada, Garzón está intentando anular las pruebas, cuando decimos las pruebas nos referimos a estas grabaciones que se están dando a conocer, están intentando anular esas pruebas y apartar a los fiscales que están investigando el caso Villarejo. Bueno, veremos si realmente lo consigue, el caso es que, como les decimos, él parece ser que es parte implicada en todo este asunto. Yo no sé si os da alguna impresión todo esto. Bueno, hay una cosa que a mí me gustaría puntualizar. Cuando hablamos que la Lola y el Balta, el exjuez prevaricador, y su novia, la ministra de Justicia... Actualmente ministra de Justicia, entonces fiscal de la Audiencia Nacional, donde él era juez, ¿correcto? Que se relacionaban con las cloacas del Estado. Yo la puntualización es que son las cloacas del Estado, no es que se relacionaran, es que son las cloacas del Estado. Claro, la verdad es que también estamos utilizando este término de cloacas del Estado porque es el que se ha dado en acuñar para este asunto. cloacas del Estado, me imagino que es aquella cuestión de Estado en el que la policía, en ocasiones, saltándose la legalidad, hace cosas, se supone que en pro y beneficio del Estado y de la legalidad. Estábamos hablando que en esta famosa comida en el restaurante de Rianzo, venían, iban a celebrar, a conmemorar, como... Habían condecorado a Villarejo. El gobierno de Rodríguez Zapatero y su ministro del Interior le habían condecorado a Villarejo. Y se habían juntado todos los amigos. Por cierto, preguntábamos antes que dónde estaba el ministro del Interior. Igual no ha asumido muy bien que una feminista de pro, como la Lola, le haya llamado maricón y nenaza, que esa es otra cosa que ya, aunque solo sea poética, pues debería haberse apartado. Igual Marlaska está desaparecido porque está con un coaching... La ministra Dolores Delgado, yo no sé si es una feminista de pro o no. Desde luego otras ministras, y te puedo decir que se han definido como feministas. Yo a Lola Delgado no la he escuchado. Hombre, el gobierno completo se ha definido como feminista. No, pero a juzgar por sus declaraciones no parece muy feminista. Que había que educar a los jueces... Yo me revito a sus declaraciones. No demonicemos unas cosas con otras, porque ya sabes que aprovechando que el pisuerga pasa por Valladolid, pues vamos a cargarnos ciertos temas. Alec lo ha comentado. Es que este gobierno se declaró feminista de pro. Es decir, este gobierno dijo que cualquiera que tuviese una empresa interpuesta para pagar menos impuestos, como es el caso del astronauta, no cabría en su gobierno. Ahí lo tiene. Pero estamos hablando de Garzón, que yo creo que es muy importante que hablemos de él. Claro que es importante, como que es el ministro en la sombra. Es que en dos que duermen en el mismo colchón se vuelven de la misma condición. Bueno, eso también es un comentario gratuito a la gente. No, no, gratuito no lo asumo. Yo soy Javier Garzón, y lo asumo. No, no, yo creo que es importante comentarlo. Porque es más grave otras cosas. Bueno, no, es que forma parte, estoy alto de que la falsa moral de la izquierda para determinar las cosas no las sacamos. Pero cuando les afecta a ella, ya cambia la cosa. No, es que hay que hablarlo, estoy que ponerlo en valor. Garzón iba a ser el ministro de Justicia. Claro, era un escándalo poner a un prevaricador de ministro de Justicia. Y ha dejado a su amiga. Eso no es verdad. Garzón nunca estuvo en la agenda de Pedro Sánchez como ministro de Justicia. Sí que estuvo, sí que estuvo como candidato a la alcaldía de Madrid. Sí que se barajó ese nombre como candidato. Ahora, hace unos días o hace unas semanas, pero desde luego no estuvo nunca, porque todo el mundo sabe que Garzón tiene unas implicaciones que le impiden ser ministro. Justo antes de que saltara todo este escándalo de las grabaciones de Villarejo, al parecer Dolores Delgado, como ministra de Justicia, estaba preparando el indulto para votar al Garzón, para rehabilitarle en el mundo de la judicatura. Estas revelaciones pueden haber paralizado eso. Hasta ahí vamos bien todo eso, que sí, que puede ir a la alcaldía de Madrid, que sí, que pueden preparar el indulto como el de Pepito de Juan. Lo peor es lo que escuchamos en las grabaciones de Villarejo. Ahí es donde empieza el mal, la enfermedad y el desastre. A ver, Javier, estabas te explicando la historia. No, yo lo que vengo a decir al final, que estas declaraciones a la Lola, con esa superioridad moral de los que ellos se imbuyen y se creen, esto es la inhabilidad para ser ministra de Justicia, desde mi molesto punto de... Mucho tarda en dimitir, ¿eh? Lo que pasa es que este gobierno no se puede permitir una tercera dimisión y un cuarto cese que sería el del astronauta, porque claro, esto en poco más de 100 días, esto hace agua. Pero la crisis más grande que lo hemos comentado, yo creo que en este programa se ha comentado, es el tema de la ministra, es absolutamente... Lo más inhabilidad, el problema más corto de esas declaraciones, de esas cintas, de lo que se escuchan, no es lo que tú estás diciendo, que Dolores Delgado mantenga una relación con Baltasar Garzón, que sean amigos, no. Lo más grave que se escuchan en esas cintas, lo más... No, mira, perdona, no me costa, entonces no voy a hablar de eso porque no hablo de relaciones personales de nadie. Pero lo que sí es grave es la vulneración del artículo 408 del Código Penal, que queda patente en esa conversación. El artículo 408 del Código Penal dice que siendo funcionario público o persona con cargo público, como fiscal, guardia civil, o sea, una persona que ejerce cargo en esta historia, es cuando tú escuchas una declaración de un delito, o ves un delito, o estás... Estás obligado a denunciarlo. Estás obligado a denunciarlo. Cosa que Dolores Delgado no hizo. Entonces, no lo sé si lo ha hecho o no, pero yo creo... No lo sé, porque no lo sé. O sea, dejarme terminar. Dejarme terminar. A mí no me costa que lo haya hecho. Y eso sí que es gravísimo. Y creo que va a comparecer el día 10 en el Congreso. Yo creo que la primera pregunta que le tienen que hacer los grupos políticos, BPD de Ciudadanos, todos, incluidos su propio grupo parlamentario, es... Señora Ministra, ¿abrió usted diligencias contra el comisario Villarejo cuando escuchó que él tenía una red de extorsión para, como su nombre indica, extorsionar a políticos? Una red de prostitutas para extorsionar a personajes. Esa es la pregunta. Y además, ¿y el otro delito del que ya fue testigo? Fue a César Fiscal y dos de con menores en Colombia. No pongo ese delito en cuarentena, porque fue una cosa que ella dice, que vio, y los del Consejo de Poder Judicial dicen que es que se lo inventó. Ahí te puedo poner en cuarentena ese tema, pero lo que sí no pongo en cuarentena... Bueno, vale, pero no sé si es que se lo inventó, porque el Consejo de Poder Judicial dice que eso no le pasó nunca, que se lo inventó. No sé qué es peor, si no denunciar un delito o inventárselo. Bueno, pero lo que sí que es posible, ya, pero vayamos a lo que se puede, o sea, no a lo que se especula. Y desde luego, lo que es... No, si no se especula, lo dijo ella. Déjame acabar, porque una cosa es lo que puedes especular y decir, y otra cosa... Ya, pero lo que sí escuchamos, todos hemos escuchado... Y eso también lo hemos escuchado. Bueno, por favor, Borja, pero te puedo decir, ella puede decir, pues mire, esto me lo inventé. Vale, porque es un testimonio de ella y es mentira. No vi a nadie y me lo inventé. Vale, vale, déjame acabar. Pero lo que sí que está clarísimo es que se escucha perfectamente al comisario o excomisario Villarejo decir en esa conversación... Que tiene una red de prostitución para extorsionar. Que tiene una red de prostitución para extorsionar a políticos y empresarios. Eso es estar ante un delito. Y como fiscal, en virtud del artículo 408 del Código Penal... Debería haberlo denunciado. No sé si las ha abierto. Y como tú bien dices, no nos consta que lo hayan hecho. Pero el día 10 lo sabemos. Si no ha abierto diligencias, tiene que dimitir. Y yo ahora abro otra reflexión a todos nuestros televidentes, que es importante porque además son muy inteligentes y numerosos, por lo que me consta. Es decir, nosotros estamos ante el año... En el año 2009 está un juez, un juez, un juez y una fiscal con una cúpula de comisarios, etcétera, hablando de estos temas un tanto complicados, vamos a decirlo así, un tanto oscuros. Es decir, que rebasan las líneas de la legalidad cada vez que interviene uno, rebasa una línea distinta. Estamos hablando, primera reflexión, ¿en manos de quién estamos? Porque esto estamos hablando de un juez que en el año 2009 era juez y que actuaba sobre la vida de las personas. Un señor que, por todos los avisos, después se ha comprobado en algunos casos, podía incluso manipular determinados actos para poder, en fin, según qué criterios. Y que, en cualquier caso, y de cara a todos los políticos de derechas lanzo un aviso, me incluyo, consideraba que aquellos que eran cercanos o que él denominaba fachas, tenían simplemente una reprobación ya per se, de por vida. Y que, encima, podía ser judicializada. O sea, un juez que denomina a unas determinadas personas, por su pensamiento, fachas, y que lo hace peyorativamente, ya a mí me parece que rebasa todo el criterio de seguridad jurídica, a mi juicio. Pero no soy juez. El señor Garzón en su momento lo era. Pero hay un hecho mucho más grave, a mi entender, independientemente de lo que hemos hablado y demás. Es que la señora fiscal, en aquel momento, la que escucha todo lo que escucha, la que dice todo lo que dice, independientemente de que haya sido una conversación privada, porque, oye, no sé cuánta gente podríamos, entre todos, superar una conversación privada, pero la realidad es que está ahí y que la hemos escuchado, es que a esta señora, lejos de denostarla en el tiempo, la premian con un ministerio. Al tanto, lejos de denostarla en el tiempo, a esta señora la premian con un ministerio. ¿Alguno de esta mesa o de los que nos ven piensan que el señor Sánchez la conocía de sobra como para premiarla con un ministerio? Evidentemente no. Esto ha sido alguien que le ha dicho, mire usted, señor presidente, igual que ha puesto un astronauta que ha subido a la Luna, pues tiene usted que poner a esta señora que lo ha hecho muy bien y a la que tenemos que agradecerle determinadas cosas. ¿Probablemente haya sido Margarita Robles? No lo sé. Pero alguien le ha dicho al señor Sánchez que hay que agradecerle los trabajos prestados a esta señora y nombrarla ministra. Esta es mi reflexión. Yo espero, perdona, una ocasión solamente. Yo espero que terminemos de escuchar todas esas cintas, que se puedan escuchar todas, porque hay mucho material. Hay mucho. Y algunos hemos escuchado ya. Pues a mí miedo me da. No, no, pero es que esto es la verdad. Y la verdad sí que tiene que quedar clara. Y yo espero que escuchemos la cinta en la que Garzón, hablando de los GAL, dice que él vale más por lo que calla que por lo que dice. Porque es que esto viene de mucho atrás. O sea, el poder de Garzón en determinados temas viene de muy atrás. Pero no te parece mal que se le haya premiado a una señora que ha escuchado esto con un ministerio. Yo cuando se la nombró ministra, obviamente desconocía nada más que era una persona cercana. Vamos, que trabajaba en el despacho de Garzón, en cualquier caso, y era cercana a él, pero no sabía nada más. Pero ahora sé más cosas, porque ahora sé. Y cuando sabes, desde luego, lo que tiene que aclarar es si abrió diligencias o no. Porque aunque el delito esté prescrito, porque probablemente esté prescrito, pero sí que su obligación era abrir diligencias y si no las abrió, desde luego no puede ser ministra de justicia. El otro día entrevistaron al director de Mugloa.com y decía que hay y que hay más. Y que hay horas de grabaciones y que van a ir saliendo distintos temas. Lo cual, a mí este es un tema que me parece divertido, a la par que... ¿Es divertido o no? Sí, es divertido. Es divertido porque están rodando cabezas y porque se están poniendo en evidencia, bueno, pues efectivamente las cloacas del Estado, lo que hemos estado viendo durante años, que era un tema que estaba absolutamente sotoboche, que era un tema totalmente oculto y está saliendo a la luz. Por eso, digo que me parece divertido, pues, este tema y estas sobremesas fantásticas que tenían todos los fiscales, jueces, etcétera, y comisarios juntos, ¿no? A mí lo que me parece vergonzoso es que hasta ahora la ministra de Justicia no haya dimitido. Es decir, pero por todo, por la mentira, por ver el tema de tráfico de menores en Colombia, por la red de extorsión de las prostitutas, por llamar maricón a un ministro, que eso, por supuesto, los colectivos LGTBI han tratado con guante de seda. Por supuesto, si esto lo hubiera dicho una ministra del Partido Popular, habría habido escraches en la puerta de su casa, la habrían acosado mañana tarde o noche, Twitter estaría echando humo, entonces vemos de nuevo aquí como el doble rasero, que en el fondo todo el tema de los homosexuales y tal, le da igual, si esto es una herramienta para mover, o sea, no les preocupan las personas homosexuales, lo que les preocupan es como votantes y como arma arrojadiza. Vuelvo a decir que si esto lo hubiera dicho una ministra del Partido Popular, la criban. Me estoy acordando también del, creo que fue el vicepresidente de Andalucía hace unos años, con su famoso comentario de las tetas grandes, ¿no? Por supuesto, si hubiera sido una persona del PP, la habrían laminado absolutamente, ¿no? Entonces, me parece vergonzoso que no haya dimitido, me parece vergonzoso ver ese doble rasero. Y, por último, simplemente a mí, tú decías, Marta, que lo más grave te parece todo el tema de la red de extorsión, etc., que sin duda es un tema gravísimo, a mí lo que me preocupa es la mentira que subyace con todos estos temas. A mí me parece que estamos en unos niveles de mentira, de deshonestidad, pero está bien llamado las cloacas. Me preocupa más saber qué hace un juez de la Audiencia Nacional, una fiscal de la Audiencia Nacional y este comisario de las cartas del Estado reunidos juntitos hablando de cosas que a lo mejor son cuestión de Estado. Porque luego además hay algo que reside en toda esta historia que es la palabra y vuela sobrevuela continuamente porque además no la han puesto delante a los periodistas, que es la palabra chantaje. Entonces hay que hacer una reflexión sobre ese tema, una reflexión muy importante, que es que no se puede chantajear a nadie que haya... solo puedes chantajear a una persona que haya hecho algo malo. Es decir, a mí vienen a chantajearme ahora por decir que he robado 11 coches y entonces digo, bueno, pues nada, nos sentamos aquí, todas las cámaras, para ver cómo he robado yo 11 coches, porque yo no he robado 11 coches. Malo es el chantajista, pero malo es también el chantajeado porque, claro, si hay chantaje, es que hay motivo de chantaje. A mí me sorprendió muchísimo porque ya te digo, yo soy muy amante de cómo se construyen los relatos y de las palabras y en las palabras está todo. Cuando escuché al presidente de gobierno y a la ministra decir que no iban a admitir un chantaje. Mal asunto, porque es que obviamente, por supuesto, no se puede admitir un chantaje, pero frente a un chantaje hay que decir, bueno, es que claro, aquí no hay nada, pero sí que hay, porque hay unas declaraciones que hemos escuchado todos donde se mira, se pone de perfil una fiscal del Estado frente a un flagrante delito que le está contando una otra persona. Amén de 20.000 cosas más que hay relacionadas con este tema, porque es que además está el tema de la Gürtel, que ahora vuelve a aparecer otra vez. O sea, si se preparó el juicio de la Gürtel entre un fiscal, un comisario, otro comisario, dos policías y un juez, el instructor, antes de empezar el caso, antes de que se empezara la instrucción, resulta que podemos encontrarnos con la desagradable noticia de ver cómo se puede inutilizar, totalmente invalidar un juicio cuando sabemos además que esas personas también pertenecen desde otro sitio a gente que ha estado exponeando al Estado. Es mucho más grave que esto y yo creo que es la reflexión general que tenemos que hacer y además no solo puede ocurrir la audiencia y esto nos ha hecho abrir una puerta a la desesperación de todo el mundo porque todos estamos sujetos a la intervención judicial y es, ¿se puede manipular el turno judicial? Es decir, ¿podemos de manera premeditada asignar unos casos a un juez o a otro según convenga, con la información que no deberíamos tener y que tenemos en nuestro poder? Ya sabes que se puede esperar y dilatar los tiempos para que caiga en un juzgado o que caiga en otro juzgado y eso es tremendo. Eso es tremendo. Pues hermanos de quién estamos, porque yo he comentado al principio de mi intervención que esto no eran amistades periosas. Bueno, no todo el mundo es igual. No, no, yo digo que esto no son... Afortunadamente. No, pero es que Garzón, es que Garzón ha sido... Afortunadamente. Garzón ha sido el... Si no sería Venezuela, si no sería Venezuela. A ver, si queréis... ¿Quién está hablando? Él. Ah, pues entonces, entonces... El amigo Garzón, no nos engañemos, ha sido, no sé, se los ha puesto como modelo de juez estrella, modelo de juez... Claro, uno investiga y todos sus procedimientos mal llevados a cabo, por culpa de Garzón, hay muchísimos delincuentes en la calle, muchísimos mafiosos en la calle, muchísimo narcos en la calle, porque por ser un mal juez instructor. Pero este es el juez instructor, el de la memoria histórica, el que se iba a por Pinochet, el que soltaba de taras aquí o los cogía según la conveniencia. Tú has dicho una cosa muy interesante, este gobierno no está dispuesto a dejarse chantajear. O sea, ¿cuál es el motivo de ese chantaje contra este gobierno? Claro, esa es la historia. Es que esa es la gravedad, esa es la realidad filosofal de esto. ¿Qué motivo tienen la Lola y el Balta? ¿Qué as tienen sobre la manga para chantajear a este gobierno o a varios españoles? ¿Cómo se hunde la trama Gürtel? ¿Qué es lo que buscaba? Porque esto ha movido los cimientos del reparto de la democracia de España, ¿acaso es como el de la Gürtel? Y todo hay que decir además que a mí Villarejo, o sea, y lo he dicho en este programa y lo he dicho en muchas tertulias, a mí Villarejo me parece un ser teleznable y me parece terrible que el Estado durante... Porque este señor no es de ayer tampoco, lleva 30 años o más alimentando a tipos como este para que hagan cosas como esta. Que es que eso... En Rubalcaba, pero si es que todo esto es estrellado, en Rubalcaba, en el PSOE, tenía más información en el 11M que el propio ministro del Interior del Partido Popular. ¿Dónde están las toacas del Estado? Otra de las cosas, las escuchas a los... Coño, escuchas al ministro del Interior del Partido Popular, ministros al ministro del Gobierno... A pesar de este titular que hemos visto, el caso Gürtel, existir, existía. O sea, eso es patente. No, pero por culpa de Garzón igual que lo hay en la calle. O sea, el caso Gürtel existir, existía. Ahora, ciertamente, Baltasar Garzón probablemente sea el juez que más daño haya hecho a la judicatura en los últimos 20-30 años en España. Porque al final, eso que hablaban efectivamente del juez estrella que llegaba en helicóptero a decomisar a los narcos, etcétera, etcétera, eso se ha quedado en un bluff y en una prevaricación. Y en un juez suspendido por prevaricación. Entonces, bueno, pues cada uno que se lo haga revisar. Pero el daño que ha hecho Baltasar Garzón a la justicia en este país es tremendo. Bueno, y la Audiencia Nacional había que final, ¿eh? Hay otro tema que perdemos de vista, pero que está ahí en la Audiencia Nacional, que es la pieza separada. O sea, hay una pieza separada abierta ahora mismo en la que se investiga al juez Garzón y a la ministra también. Pues está intentando inhabilitar las conversaciones. Claro, que se llama la operación PIT y en eso está trabajando la Audiencia Nacional. Y está intentando inhabilitar para este caso a los fiscales. A mí me parece muy bien que la Fiscalía haya pedido las cintas a moncloa.com. Me parece fenomenal porque es que, además de que lo digamos todos los españoles, ahora la Fiscalía también ha escuchado como una fiscal del Estado se pasa por donde sea. El artículo 108 del Código Penal lo tiene la Fiscalía. Es decir, tiene que actuar la Fiscalía. Que ya te digo, probablemente el delito esté prescrito, pero desde luego la negligencia son de seis meses a dos años de inhabilitación, lo que dice el artículo 408, ¿eh? Bueno, como saben, un tema realmente grave cada vez que hablamos de las cloacas del Estado es que algo oscuro se está cociendo. Nos preocupa enormemente que un juez de la Audiencia Nacional, aunque luego fuera condenado por prevaricación, y una fiscal también de la Audiencia Nacional, que ahora es ministra de Justicia nada menos y notaria mayor del Reino, hubieran estado metidos en esos oscuros manejos a saber de qué estaban hablando. En fin, hacemos una pequeña pausa y de inmediato volvemos a la nueva obsesión que le ha cogido el Gobierno, eso de limitar la libertad de expresión porque no le gusta que les ataquen. En pleno barrio de Chamberí, saborea los mejores manjares de las Rías Gallegas en Madrid. Restaurante Villafoz, el mejor sabor de Galicia en Madrid. Te esperamos en la calle Gonzalo de Córdoba, número 10. Telefono para reservas, 91593-8871. Mercado de Montiz, una experiencia única y diferente. Basados en la gastronomía tradicional. Especialidad en carnes y arroces. Mercado de Montiz, ven y disfruta de un momento único. La España, nación de naciones, va a llegar. Visca Cataluña, llure y soberana. Mire que yo soy el endacari más peligroso para sus intereses. Independen en forma de reputación. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canarios. Y si les hace una crítica, pero pequeñita, aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima. Va a ser tremenda. Con España Cuesta, todos los domingos de 10 a 12. Hoy la ministra portavoz, Isabel Celá, ha asegurado que el gobierno no pretende limitar la libertad de expresión, pero ha vuelto a sangrar por la herida. Ha dicho que el gobierno sufre una ola de fake news, de noticias falsas, y que a ella, cada viernes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la fríen a preguntas condenatorias, ha dicho. A través de digitales estamos sufriendo una ola de fake news importante. Y por tanto, yo creo que la vicepresidenta, si es a eso a lo que usted se está refiriendo también, estaba en un foro, en un foro periodístico, en un foro de reflexión, en un foro no parlamentario, y creo que era procedente iniciar ese tema, iniciar esa reflexión. Nadie pretende cortar la libertad de expresión. ¿De qué hablaba Isabel Celá en esta entrevista en la cadena SER? Pues de esas declaraciones de la semana pasada de la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, cuando dijo aquello de que la libertad de expresión no lo resiste todo. Y dio a entender algo así como que al gobierno no le importaría sacar adelante una ley mordaza para limitar la libertad de expresión de los medios. La libertad de expresión no lo resiste todo, como bien sabemos, y como han dejado claros en numerosas sentencias nuestros altos tribunales. No lo acoge todo. Y si no lo acoge todo, tendremos que empezar a mirar en qué tipo de regulación conjunta, en el marco de la Unión Europea, habríamos de empezar a tomar decisiones sobre este asunto. El destrozo son, como decía antes, los derechos del otro. En algunos casos irreparables, porque los derechos que se sustancian sobre la base del honor, la imagen pública, la credibilidad de cada uno de nosotros, no se restauran nunca cuando se destrozan. La verdad es que la izquierda en general y el PSOE en particular habla de la libertad de expresión de un modo cuando les afecta a otros y de un modo muy distinto cuando les afecta a ellos. Porque, por ejemplo, vamos a recordar algunos casos en los que toda la izquierda ha salido argumentando que era en pro y en favor de la libertad de expresión. Casos como, por ejemplo, ustedes recordarán Willy Toledo cuando ofende a los católicos con referencias directas a Dios y a la Virgen. Sale la izquierda diciendo, hombre, que eso es libertad de expresión, que él se puede cagar en quien quiera. O, por ejemplo, Baltonic, este rapero mallorquín que en la letra de sus canciones vertía amenazas contra la familia real o al final de los conciertos decía, pues ahora vais y matáis a un guardia civil o amenazaba con cortarle cuello a Jorge Campos, que era el presidente de la Fundación Círculo Balear. Este Baltonic, este personaje, está condenado a tres años y medio de prisión justamente por haber hecho estas cosas, enaltecimiento del terrorismo, amenazas y todo tipo de ofensas. Lo que pasa es que se ha fugado, ha hecho un putzemón, se ha alargado a Bruselas y está fuera del alcance de la justicia. La verdad es que le notificaron la condena y le dijeron, bueno, pues el próximo jueves venga usted e ingrese voluntariamente en prisión. Cogió las maletas y se alargó. Rita Maestre, bueno, Rita Maestre fue juzgada por asaltar una capilla en sujetador y por ofensas a la religión católica y fue absuelta. Y también toda la izquierda salió en su defensa diciendo que eso era libertad de expresión, que asaltar una capilla y hablar de eso de Arderéis como en el 36 o fuera de vuestros rosarios, de vuestros ovarios y ese tipo de cosas que son libertad de expresión. O, por ejemplo, Guillermo Zapata. ¿Ustedes se acuerdan de este concejal del Ayuntamiento de Madrid que utilizaba Twitter para hacer chistes, buenísimos los chistes, como aquel de que a Irene Villa le van a prohibir ir al cementerio de las niñas de Alcácer a buscar repuestos? ¿O cómo metería usted a un montón de judíos en un 600? Pues en el cenicero, cosas por el estilo. También no ha sufrido ningún tipo de condena penal. La verdad es que nuestra Constitución, en su artículo 20, consagra el derecho a la libertad de expresión. Un derecho que tenemos absolutamente todos a expresar, difundir libremente nuestros pensamientos, ideas, opiniones. Y pone los límites, claramente, este mismo artículo 20, en los tribunales de justicia. Es decir, las propias limitaciones a la libertad de expresión serán aquellos casos en los que se rebase alguna ley, con lo cual, con los tribunales ordinarios habría suficiente. También es verdad que, con los ejemplos que hemos visto antes, en ocasiones se irán a tribunales y no hay condena. Pero bueno, a lo que íbamos. ¿Libertad de expresión sí o no? ¿Cuáles deben ser sus límites? ¿Y por qué la izquierda habla de unas cosas cuando les afecta a ellos y, de otra manera, muy diferente cuando les afecta a otros? Bueno, vamos a ver. En Rita Maestra sí fue condenado y luego fue absuelta en segunda instancia. En segunda instancia, correcto. Por el papelón de Monseñor Osoro, pero no se veía. O porque no recordaba nada. Quiero recordar en el juicio que ella no recordaba absolutamente nada de lo que pasó en esa manifestación. Pero que las páginas sean evidentes. Pero bueno, yo creo que eso no es lo que nos ocupa hoy. Vamos a ver. La ministra, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, hace unas declaraciones que son infumables. Si uno se da cuenta, habla también de digitales, solo de digitales, claro. Si por ella fuera, cerrarían todos los digitales porque eso es una ventana a la libertad que hay. Cerraría todos los digitales que le son molestos. Y si fuera por ella, pues solo dejaría el país. Por cierto, la ley Mordaza ya la están poniendo con la ley de memoria histórica. La ley de memoria histórica va a estar prohibido, o en su proyecto, en estas reformas que pretenden hacer, va a estar prohibido dar una visión de la historia que no se ajuste a la visión de la historia que ellos desean dar. En eso hacen bien, porque claro, contar la historia del PSOE a lo largo de su historia iba a tener mucha enjudia. Son amantes de la libertad de expresión cuando no son ídolos criticados y son amantes de las urnas cuando las urnas no le dan la espalda. Pero esto es un papelón. Las declaraciones de la ministra Calvo y de la portavoz del Gobierno, insisto, son un papelón, porque estas declaraciones de lo que hemos tenido aquí me parecen suficientemente mucho más graves. Por cierto, que nos digas cuáles son esas fake news, porque no lo sabemos. Hablan de, no, me dicen, no, di cuáles son las que son mentiras y denúncialas, pero que nos digan cuáles. No, que hablen, no, los digitales dicen mentiras, las emisoras de radio también digitales, como ponían ser radio ya, mentiras. No, que diga cuáles, exactamente, que diga cuáles, que las enumere y la Constitución le avala que denuncie. Bueno, pero a ver, la izquierda siempre ha sido, no hay más que echar un vistazo a la historia de tapar y de amordazar, y sobre todo de utilizar la mentira. O sea, no en vano Lenin ya decía aquello de que la mentira es un arma revolucionaria. Es decir, para una persona que en conciencia sea de izquierda y comula con un pensamiento marxista-leninista, la mentira es válida, con lo cual todo absolutamente vale. Las personas que tratamos de tener un mínimo de conciencia, evidentemente no podemos echar mano de la mentira. Pero claro, ya llegamos a unos límites patológicos. El otro día, los de Podemos decían, aparte de que quieren volar la Cruz del Valle de los Caídos y construir una especie de cosa amorfa, dicen ellos, con los restos de la Cruz del Valle de los Caídos, un homenaje a todas las víctimas y tal, decían que quieren borrar los comentarios positivos del Valle de los Caídos de TripAdvisor. O sea, llegamos ya al límite de decir, es que no quiero ni en TripAdvisor. Es decir, si llega aquí un turista japonés o argentino o de donde sea y va al Valle de los Caídos y dice, ah, pues esto es muy bonito. Pues no, usted no puede decir esto es muy bonito, no lo puede decir. Usted tiene que decir que esto es un horror, que el franquismo, la dictadura, lo probio. Es decir, ¿por qué ocurre esto? Porque han mentido sobre la propia historia y porque como no quieren que se conozca la verdad, la única forma es amordazar al contrario. ¿Cuáles son los límites de la libertad de expresión? Que evidentemente todos defendemos la libertad de expresión. Yo creo que hay dos límites que son clarísimos. Uno, el respeto y dos, la veracidad. ¿Qué pasa con toda esta gente, con Willy Toledo? A mí me ha llamado mucho la atención estos días ver a muchos analistas de izquierdas efectivamente justificar a Willy Toledo porque dicen, bueno, como Dios no existe, pues es como si me cago en las hadas madrinas. Hay una cosa que se llama los sentimientos religiosos que también quieren torpedear el tema de la defensa de los sentimientos religiosos para que uno pueda insultar absolutamente a cualquier persona que tenga unas ciencias religiosas que curiosamente son el 90% de los españoles y el 95% de la población mundial porque ateos, gente que diga que no existe Dios, no pasa del 5 o 7% mundial. Eso que ellos creen que acaban de descubrir, el ateísmo, la increencia, etcétera, etcétera, es algo absolutamente minoritario. Estamos hablando de la libertad de expresión ahora mismo, no de la libertad religiosa. Estamos hablando de la libertad de expresión, pero estoy ahí refiriéndome al caso de Willy Toledo. Y entonces lo he enlazado, si no te parece bien, pues ahora lo he enlazado. No, me parece muy bien. Lo he enlazado, porque en dos de los casos, Willy Toledo y Rita Maestre, se centra con los sentimientos religiosos. Claro, es que la libertad de expresión de Willy Toledo se incorpora en la mía, es decir, invade la mía como católico. Es decir, yo no tengo que consentir a este señor que me insulte gratuitamente y me parece estupendamente, y además me alegro y ojalá le caiga una pena lo suficientemente importante como para que la próxima vez se piense que insultar en las redes sociales ni es anónimo ni es gratuito, porque insulta a todo el mundo. Yo estoy completamente de acuerdo. Pero fíjate, Borja, yo creo que estamos derivando el tema hacia esta historia que tiene su enjundia y tiene su importancia, pero yo creo que lo que dijo Carmen Calvo no iba dirigido a lo que ya, digamos, los ciudadanos. No, no, es mucho más grave lo de Carmen Calvo. O sea, va dirigido directamente a los periodistas. Claro, claro que no he terminado. Es que el problema del totalitarismo ideológico de la izquierda, y además esto es una interpretación que no es como tal, sino es un hecho objetivo, es que cuando a ellos no les gusta algo lo tratan de eliminar. Pero esto ocurre también en las redes sociales. Normalmente los podemitas, la izquierda más rancia, aunque también el PSOE, este nuevo PSOE de Pedro Sánchez, cuando no hay un comentario que les agrade, cuando tal, rápidamente te amenazan mientras ellos tienen derecho prácticamente de pernada en todos sus comentarios de agravio. Los medios digitales, todos los medios que existen ahora durante el gobierno de Pedro Sánchez, existían durante el gobierno del Partido Popular, pero entonces no eran molestos para la izquierda totalitaria. Ahora sí, ahora sí. Pues vamos a pensar, aunque sea con mucha anterioridad, pero no se nos puede olvidar, pensar quiénes fueron los regímenes o qué regímenes fueron los que agredieron directamente contra la libertad de expresión. Uno, el nacionalsocialismo de Hitler, que quemaba libros en las plazas y que atacaba directamente con su suficiencia moral en los medios de comunicación. Dos, el stalinismo del señor Stalin, el mayor psicópata de la historia, eliminando per se a las personas única y exclusivamente porque le pudieran hacer sombra o porque fueran un poquito más altos que él, que por cierto era muy bajito y llevaba tacones. Bueno, pues esta realidad que es palpable y que está en los libros de historia, existe. Bueno, pues esto ha ocurrido en la historia y ahora nos encontramos con un nuevo gobierno socialista que porque le molesta que alguien pueda sacar a la luz una noticia, lo más importante es cerrarlo. ¿Con qué criterio? Con el que ellos marcan, que es muy importante y sobre todo muy objetivo. Sí, a mí lo que me impresiona de todo esto es que tanto Carmen Calvo como Celá hayan sido capaces de verbalizar lo que piensan muchos políticos pero que nunca se atreven a decir. Todo eso que, como decía ese libro, no me acuerdo todo lo que conozco pero no me atrevo a contarlo, que es que los periodistas cuando están en la oposición, los políticos que están en la oposición son muy amigos de los periodistas y cuando están en el poder ya no son tan amigos de los periodistas. Sí, pero los únicos que dicen de cerrar los medios son los de izquierda, no los de derecha. Déjame acabar. Entonces, claro, hemos asistido a una metamorfosis muy curiosa que los periodistas además comentamos entre nosotros como verdaderamente anecdotario porque claro, o sea, es que no esperamos ni pensamos que en este país se vaya a poner una ley para coartar la libertad de expresión y la libertad de prensa, además la Constitución nos protege clarísimamente. Bueno, bueno, pero te quiero decir... Hay veces que la Constitución no se cumple, Marta, como ya sabes. Nos lleva mucha atención ver cómo nos trataba Pedro Sánchez en las ruedas de prensa cuando estaba en la oposición, que todo era... Carmen, por nuestro nombre, tal, una atención especial, cómo estás, luego cuando se acababa la rueda de prensa, qué tal están tus hijos, tal, no sé cuántos, etcétera, etcétera. Y hay que ver cómo han cambiado las cosas con la agresividad que estamos viendo que en las ruedas de prensa, en la última rueda de prensa de Moncloa, de este Consejo de Ministros, no del anterior, se le negó la palabra a los medios de comunicación que habían publicado las conversaciones de Villarejo y luego, bueno, pues que yo, de verdad, yo cuando Carmen Calvo dijo esto, digo, no puedo pensar que Carmen Calvo sea... Debe haber una gran desesperación porque es que Carmen Calvo, de verdad, es una gran defensora y ha sido siempre una gran defensora de poder decir uno lo que dice, de la libertad... Pero claro, yo creo que realmente están en una situación de pérdida de timón donde Carmen Calvo dice esto y Celá le pone la etiqueta, le pone nombre, dice, los medios digitales están publicando fake news. Si eso es verdad... Que diga Wallis. No, si eso es verdad, que no, no, a la Fiscalía. Porque igual que van contra nosotros, inmediatamente cuando nosotros publicamos un tema de cualquier tipo, o sea, yo digo que mañana Javier Algarra está haciendo X y si es mentira, pues estará a la Fiscalía. Alguno ya lo hizo, algún digital ya publicó esas cosas. Pero eso de decir... Pero mira, es muy curioso que hace un par de meses Donald Trump habla de las fake news y de toda la contaminación precisamente de esos medios digitales y toda la progresía europea se le echa al cuello a Donald Trump y cuando ahora lo dice la progresía aquí en España, pues parece que va a misa. Yo de todas formas digo dos cosas. Vamos a ver, la ley Mordaza ya existe. La ley Mordaza ya existe porque es sencillísimo precisamente a los medios digitales que no son medios precisamente que cuenten, por lo general, con un gran apoyo mediático y aquí Javier, que nos puede contar la experiencia, su experiencia precisamente en un medio digital, no son medios que gocen de una gran solvencia económica. Es facilísimo, es facilísimo acallar a unos... No, 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 no. Y el duopolio es libre mercado, el duopolio televisivo es libre... Venga, Marta, por favor, el duopolio va a ser libre mercado. No, pero hay medios... Por favor, entonces, es sencillísimo acallar. Y luego, en segundo lugar, bueno, ya hemos visto lo que hace la izquierda, tú nos lo puedes contar mejor que nadie o no, la purga absoluta staliniana que se ha llevado a cabo en Televisión Española, cosa que al Partido Popular ni en sus peores sueños se le había ocurrido hacerlo con tanta desvergüenza y con tanta absoluta impunidad. Has comentado una cosa, Alex, hay unos artículos muy buenos, yo lo recomiendo además porque es buen amigo mío de Luis Isabel Cárcel sobre lo que está sufriendo, lo que está pasando en Televisión Española. Yo recomiendo leer Periodista Digital y Luis Valcárcel. Gracias a los medios digitales esto ha cambiado. Nos gusta o no. Si la señora Cela o Carmen Calvo tiene alguna pega, a mí que me diga Carmen Calvo si la conversación de Villarejo y el exjuez prevaricador Garzón y la Lola es falso o no. Si ella lo considera una Facebook News. Yo solo quiero que me lo diga, que si esa es la imagen, porque eso, que yo sepa, no es mentira. Entonces, claro, aquí llamamos que es una noticia falsa, porque esto es una noticia verdadera. Entonces, que ella, como bien decía Marta, que diga, oye, es que esto es mentira y le denuncio por esta mentira. Claro, que diga qué. Que diga qué exactamente, cuáles son esas noticias. No, los digitales, claro, como no lo dice el país, ya se acabó el monopolio del Grupo Paisa. No solamente ha sido Moncloa.com quien ha publicado esto, que fue uno de los primeros que lo ha publicado, pero el mundo se ha hecho eco, ecodiario se ha hecho eco. Todo el mundo. Todos, bueno, incluso el país ha tenido que terminar sacándolo. No ha tenido más remedios, sí. Entonces, te quiero decir que es que esto ni fake news ni nada. O sea, es que esta conversación la hemos escuchado ya a todos los españoles y aquí no hay ninguna fake news. Otra cosa es que se abren, como decía, de temas personales y tal, que no, es que yo no voy a entrar en eso. Pero desde luego, lo que sí que está claro es que en esas conversaciones hay delitos o posibles delitos y supuestos delincuentes. Es la Lola la que entra en temas personales cuando dice, ni nada hay maricón, pues más las cae. Es ella la que entra en temas personales. Es una conversación personal y yo no voy a entrar en un tema personal. No, yo tampoco. Yo digo que la gente es ella. Si la idea de fuerza con la que se tienen que quedar nuestros televidentes es una y clara. Es decir, cuando gobierna la derecha, a la izquierda le parece muy bien que haya 50 medios digitales que saquen todas las miserias de la derecha. Cuando gobierna la izquierda, como haya algún medio digital que saque alguna noticia que no convence a la izquierda o que no está en la línea de acción totalitaria o de pensamiento único que debe regir nuestro nuevo régimen socialista, comunista, rancio, dado que estamos avalados por los podemitas más rancios, pues evidentemente que sale una ministra con todo su cuajo diciendo que hay que eliminar ese medio y si procede, meter en la cárcel a sus directores, que es lo que le ha faltado decir. Es que esto es más fácil. La manera de comunicar ha cambiado y a esto se les escapa. Internet o las redes tienen muchas cosas negativas. En China eliminan esto. Todavía estamos a tiempo. También es verdad que el poder que tenía, y tú lo sabes bien Radio Televisión Española, no es el poder que tenía hace 15 años ni 20 años. Gracias a Dios. El poder de las autonómicas, telemalistas, la ruina. No, 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 la manera de comunicar, no, yo me refiero que la manera de comunicar ha cambiado. Pero lo que sí que digo es que la obligación de un periodista es contar lo que pasa, y contar lo que pasa independientemente de quién esté. Y entonces, pues, hoy Lucía Méndez, por ejemplo, en El Mundo, pues hablaba muy claramente de esta situación, y entonces el político se tiene que acostumbrar a que mi trabajo, el trabajo de Javier y el trabajo de muchos compañeros, es contar, y a lo mejor, pues no les gusta, porque si les gusta todo lo que yo digo, si les gusta todo lo que yo digo, es que yo soy una mala periodista, porque es imposible que yo esté todo el rato diciendo lo buenos que son cuando todo el mundo comete errores. Y cuando cometes errores siempre hay un periodista que se lo va a transmitir a la opinión pública, que es nuestro trabajo, o sea, nuestro trabajo es tranquilo. Y en este país, además, si el periodista es libre, si no, eso no vale. Porque en este país, además, hay buenas cotas de libertad en el tema de la prensa, porque es que la mayor parte de los casos de corrupción han sido denunciados a través de medios de comunicación, no ha sido el Congreso, no ha sido el Congreso. Pero qué va a haber, qué va a haber, qué va a haber buenas cotas de libertad, pero qué va a haber con un monopolio, con unos medios de comunicación entregados a los partidos políticos. ¿Tú te crees que en un país con bordaza o con censura habían salido las conversaciones de Villarejo? Hay mucha menos libertad en el tema, pero ha salido por medios digitales. Hay una autocensura, todo el mundo sabía que el rey era como era, el rey emérito. Y todo el mundo callado, y los periodistas lo sabían, sí o no, sí, pero se lo decía el país, el ABC, el mundo. Los medios digitales, lo han dicho, han contado. Lo han dicho 30 años después, lo han dicho 30 años después. La manera de comunicar, la manera de comunicar, hablo del emérito, este no lo conozco. ¿El emérito cómo es? Pues un putero, un comisionista, ya está, si lo queremos, sí. Eso es, eso es, yo lo asumo. Lo digo yo, yo sí, yo lo digo, yo lo digo, yo lo digo, yo lo digo, vamos a ver. Si tú me preguntas eso, me parece ofensivo. ¿Quieres dejar de hablar? Es él quien está expresando su opinión. No me lo preguntes, yo he intentado... No es que me ha dicho, el rey cómo es y cómo es. Ah, bueno, pues... Déjale que diga lo que considero por todo. Yo digo, como en esta televisión hay libertad, y me siento con libertad, y nadie va a llamar a Javier Algarro, oye, que Javier García Isaac no vuelva, eso lo pasaría en televisión española y pasaría en Telemarri, aquí en Gacias Ángel no pasa, eso es lo que le molesta, que aquí tenga gente libre. Y eso, los contactos de salón de COPE, Onda Cero o otras emisoras, no. Entre otras cosas, porque hay un peaje, que se llaman las antenas, las concesiones administrativas, que tienes que pasar. Y esto no pasa en los medios digitales, y este poder se les escapa. Porque, por ejemplo, sin ir más lejos, al periódico de Alcázar, lo cerraron, y 10 años después ganó una sentencia. ¿Y por qué ganó la sentencia? Porque le habían cerrado el grifo en la publicidad institucional que se estaba obligado a dar. ¿Y eso era libertad de expresión? No, eso era cerrar el grifo. Con lo cual, hay una autocensura en los medios de comunicación. Y no hay que olvidar el grifo, y 10 años después se gana el juicio. Fíjate, Javier, no hay que olvidar, por ejemplo, que al difunto señor Polanco, cuando empezaba aquello de Internet, él ya profetizó y veía que Internet era una amenaza. Porque, claro, él había tenido el control absoluto con el país durante los años 80, 90 y principios del siglo XX y XXI, él tenía la preponderancia absoluta en los medios de comunicación. Cuando empieza Internet, el señor Polanco se declara gran enemigo de Internet, que hoy lo vemos como una cosa totalmente anacrónica. Pero, claro, a finales del siglo XX, principios del XXI, que Internet estaba todavía en pañales, se podía entender. La actitud del señor Polanco era amordazar la libertad de expresión. Él veía la amenaza en los medios de comunicación digitales que ya empezaban a aparecer entonces, porque veía que su preponderancia, que su liderazgo se podía ir por el sumidero, como ha ocurrido con muchos medios de comunicación tradicionales, que se han ido por el sumidero. Y, de luego, si vamos a las conductas ante los medios de comunicación ya de los chales de 16, 18, 20 años, es decir, las nuevas generaciones, los millennials, ya es para echarse a temblar, porque los medios de comunicación tradicionales no pintan absolutamente nada. Los medios han cambiado, pero el papel de la prensa sigue siendo el mismo. Ya saben, fue Thomas Jefferson quien dijo aquello de prefiero periódicos sin gobierno a gobiernos sin periódicos. Y fue el propio Jefferson quien dijo que el precio de la libertad es la eterna vigilancia. Hablando de medios de comunicación, ¿vieron ustedes la entrevista a Masaje que le hicieron ayer a Pablo Iglesias en la Sexta? Pequeña pausa y les mostramos un pequeño ejemplo. En pleno barrio de Chamberí, saborea los mejores manjares de las Rías Gallegas en Madrid. Restaurante Villafoz, el mejor sabor de Galicia en Madrid. Te esperamos en la calle Gonzalo de Córdoba, número 10. Teléfono para reservas, 91593-8871. Mercado Las Águilas, el mercado de toda la vida, ahora más cerca de ti. Más de 70 establecimientos. Máxima calidad. Los mejores profesionales. Trato cercano. El referente comercial de los vecinos del Distrito de Latina. Parking gratuito para los clientes. Actividades navideñas. Show cooking. Y degustaciones gastronómicas. Mercado Las Águilas, siempre cerca de ti. La España, nación de naciones, va a llegar. Visca Cataluña, llure y soberana. Quiere que yo soy el endacario más peligroso para sus intereses. Independen en forma de rap. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canarios. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto. Pero la crítica va a ser mucha, muchísima. Va a ser tremenda. Para. Con España Cuesta. Todos los domingos de 10 a 12. Hablando de medios de comunicación, no sé si ustedes siguen habitualmente La Sexta, el programa de Ana Pastor, El Objetivo. Un programa que se caracteriza por hacer entrevistas, generalmente, duras, durísimas, contra los ministros del Partido Popular, contra la gente de derechas, y en ocasiones también contra la gente de izquierdas, aunque eso es menos habitual. La verdad es que ayer asistimos a una entrevista de Ana Pastor a Pablo Iglesias, que fue un auténtico masaje. Bien se ha dicho, en reconocimiento de la profesionalidad de Ana Pastor, en el Objetivo de La Sexta, que en otras ocasiones había entrevistado a Pablo Iglesias y había sido periodísticamente estricta con él. Pero no fue el caso de anoche. La entrevista fue un auténtico masaje para que Pablo Iglesias se pudiera lucir y pudiese decir, entre otras cosas, que desde su punto de vista, los del PP y los de Ciudadanos son de extrema derecha. Pero confío en que el sentido común y la apuesta por fórmulas de diálogo y, sobre todo, impedir que la extrema derecha vuelva al gobierno en España, creo que es algo que todos tenemos en la cabeza. ¿La extrema derecha vuelve al gobierno en España? PP y Ciudadanos extrema derecha. ¿Le parece que son extrema derecha? Están defendiendo hasta Franco, Ana. ¿Vox, Vox, entonces, u otros partidos más a la derecha que son? No, Vox está al nivel de Blas Piñar, pero digamos... Que era extrema derecha. Allá a ellos, era fascismo. Pero estar viendo a Albert Rivera y a Casado, dos señores que son más jóvenes que yo, que están defendiendo a Franco, a mí me apena enormemente. Porque el votante del PP acaba de hacer una mención a los tanques por la aplicación del 155 y también les ha llamado a extrema derecha. No sé si al votante del PP o al votante de Ciudadanos probablemente no le gusta mucho el votante, por decir algo suave. No creo que sus votantes sean de extrema derecha, pero sus dirigentes están en posiciones de extrema derecha. Pero alguien que no lo es no vota a extrema derecha, ¿no? Bueno, es que a lo mejor les dejan de votar. Hemos visto a Albert Rivera encabezando movilizaciones de encapuchados y cuando digo encapuchados digo gente con el rostro cubierto arrancando lazos amarillos en Cataluña. Yo creo que eso no lo habíamos visto en España desde los tiempos de don Blas Piñar. Bueno, ya lo han oído. Según Pablo Iglesias, los de Ciudadanos y los del PP son de extrema derecha, por alusiones. ¿Usted qué es de extrema derecha? Yo soy de extrema derecha y además lo digo alto y claro, pero ¿esto fue por la noche esta entrevista? Sí. ¿Y este señor que había tomado? No tengo ni idea. Pero desde luego no es normal estas declaraciones que hace. Primero yo no tengo por costumbre, y lo siento por Ana Pastor, porque es una periodista que merece mi respeto, pero desde luego no merece mi respeto ni su programa ni la cadena en la que lo emite. Y por tanto, por la noche veo una película o simplemente leo un libro o leo una revista o simplemente me duermo, que es una de las opciones más válidas que utilizo en lugar de ver el programa suyo. Y sobre todo, si además lo viene edulcorado con la entrevista de este señor. A mí me parece, Pablo, te voy a tutear, me parece que lo que has hecho anoche no tiene desperdicio. Me parece que es un miserable que utiliza la política para tratar de enfrentar a la gente. Y sobre todo un insulto para mí, porque yo soy de derechas, claro que sí, lo digo alto y claro, pero hombre, no me asocies a Ciudadanos, que es un meliflo, como diría mi amigo Javier, un bizcochable, y me lo asocies a la derecha. Eso no te lo voy a consentir, Pablo. Ahí estabas despistado, quizá a las horas. ¿A qué hora es esto que echan? Por la noche. Pues esta hora es demasiado crítica para ti, Pablo. Tú tienes que acostarte antes, se nota que duermes poco, porque los niños, y me alegro que los tengas, y que estén bien, te dejan dormir poco y a estas horas ya no te centras. No puedes asociar a Ciudadanos a la derecha del PP y no te lo voy a consentir. Yo, si me permite, yo le diría a Pablo Iglesias que yo me aprecio de haber tenido mucha amistad con el diputado Blas Piñal, con el que me sentía. ¿Qué ibas a decir con Pablo Iglesias? No, no, gracias. Ha habido un momento de tensión. Dame mucho Blas Piñal, que, por cierto, fue diputado, y quítame mucho de estos políticos mediocres de los que hay ahora. Él prefiere estar con los que ponen los lazos amarillos o con Quintora, que es el que alienta que se tensione la calle. Eso, por un lado. La entrevista fue simplemente potativa. Es decir, yo no había ningún momento, eran dos colegas, después de haberse fumado un porro, posiblemente. No digo que... Hablo en términos filosóficos. Habían entrado un poquito... Metafórico. Habían entrado un poquito ya colocaditos, y son colegas. Está ahí el marido de Ana Pastor también por ahí, con su pareja. Pero bueno, esto fue verdad. Esto es auténtica vergüenza. Pero luego, ese descalificativo llama a ultraderecha a todo el que no piensa como ellos, porque que nadie piense que esto va solo contra un sector ideológico. El tema de derecha es todo, o ultraderecha, el que no piensa como ellos. Yo prefiero ser de ultraderecha a haber defendido grupos terroristas como su padre o su abuelo, como el FRAP, o haber el abuelo estado encauzado en casos de delitos graves de sangre. Entonces, sinceramente, prefiero estar en el otro extremo. Nunca me va a encontrar él en su misma línea ideológica ni en su mismo posicionamiento. Si soy de extrema derecha o ultraderecha, pues no pensar como él, lo asumo perfectamente. Y, por cierto, un respeto a Blas Piñar, que para mí, desde mi punto de vista, lo merecía, y lo merece en todos los aspectos, tanto en lo personal como en lo político. Pero, fijaros, yo creo que este no es el tema. Si es que detrás de esta entrevista hay una historia. Y es una historia muy interesante. Pablo Iglesias tiene un problema grave. Tiene un problema grave ahora mismo con su electorado. Porque él es socio de un gobierno que está haciendo cosas que a su electorado le ponen muy nervioso. Está perdiendo votos, está perdiendo intención de voto. Porque, claro, estar con un socio de un gobierno, pues con las escuchas de Villarejo, la prostitución, hablando de la prostitución, hablando de tal, el tema de, bueno, los temas de violencia de género, que vamos a una víctima diaria, la inacción del gobierno en el tema de las pensiones. O sea, hay un montón de temas en los que él es socio. Y entonces, claro, no puede rodear el Congreso, no puede hacer nada. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues pacta una entrevista con la Sexta. Lo siento por Ana Pastor, de verdad, lo siento muchísimo porque es una magnífica periodista, pero yo sé que en esta profesión a veces hay que tragar. Hay que hacer cosas. Hay que tragar. Desgraciadamente. Esto no pasa en los digitales. Y sí, también pasa. Entonces, claro, pacta una entrevista con la Sexta para ir contra quién. Porque, claro, lo normal es que en la entrevista de la Sexta, pues Ana Pastor le hubiera preguntado, pero vamos a ver, usted no tiene nada que decir con el tema de las escuchas, su socio de gobierno, ¿qué está haciendo? ¿Qué pasa con las pensiones? ¿Qué no suben? ¿Qué pasa con todos los temas que su electorado le demanda? No, no hablamos de eso. Hablamos contra Rajoy, vivíamos mejor. Claro que vivíamos mejor. No, si hablaría de eso. Fenomenal. Pero, claro, el tema es que lo que hace es hablar de la extrema derecha, de que si el PP... Ahora mismo, de verdad, lo siento por Pablo Iglesias, le interesa poquísimo a los ciudadanos de si el PP se parece más a Blas Piñar o se parece... A lo que le interesa a los ciudadanos ahora mismo porque es lo que está en la calle, es que los pensionistas no tienen lo que se les había prometido, el gobierno este pues había prometido muchas cosas y parece que no las hace y él era la imagen, el Adalid de la calle el que estaba presionado para haberse cometido en cómplice ahora mismo de las cosas que no se hacen y pierde votos, claro. Hay una... Vamos a ver, Pablo Iglesias es la extrema izquierda, es la ultra izquierda, él mismo se ha confesado como marxista leninista, como rendido admirador de Chávez, de Maduro, por supuesto de Marx, de Lerín, de Stalin, la ha justificado, se ha hecho fotos en Enrico Tabernas echándose unas risotadas con los asistentes a las Enrico Tabernas, etarras y amigos de etarras, entonces, a mí me hace mucha gracia cuando azuzan el tema del fascismo, cuando hablan... Vamos a ver, en primer lugar, ya no hay fascistas, pues estamos hablando de una minoría absolutamente ridícula, o sea, es un grupúsculo, es decir, una persona fascista, hoy en día, año 2018, eso apenas existe, lo que hay es gente liberal, gente de derechas, gente de izquierdas, gente... Pero eso de utilizar el término facha, fascista, para cualquiera que no piensa como tú, te muestra precisamente cómo tu fascismo, cómo tu mentalidad cerrada no te permite ver otra cosa que la realidad. A la izquierda le conviene reavivar siempre el esquema, o perdón, el fantasma del fascismo, porque el comunismo siempre actúa en contra de, y si no tengo un enemigo, pierdo toda mi esencia, en este caso el enemigo tiene que ser el fascismo, ¿no? Entonces, pero yo de todas formas, yo creo que ya lo de llamar fascista continuamente a todo el mundo, es que ya no funciona, porque es que cuando ya lo has utilizado absolutamente con todo el mundo, pues ya no tiene ningún sentido. Segundo, por ejemplo, me ha hecho mucha gracia estos días en los medios de comunicación, lo mismo, cuando viene una persona de derechas con una serie de ideas conservadoras, inmediatamente se le tacha de ultraderecha para situarle delante de los parroquianos de izquierdas. Ha pasado con el último candidato a la presidencia de Brasil, bueno, pues que tiene una serie de ideas conservadoras, e inmediatamente ya el diario El País estos días la ha estado calificando de ultraderecha, absolutamente, Es que lo es. Bueno, ya está, ves que fácil es, ves que fácil es, sencillamente por ir contra el aborto, por ir contra el aborto, por ir contra tal, por defender la vida y tal, ves, ya saltamos con el tema de la ultraderecha. Estamos demonizando, el César y Cuba, estamos demonizando. Él no va diciendo que es ultraderecha, o sea, él es un candidato de derechas, lo que pasa es que en España en los últimos 30 años es verdad que la derecha se ha vuelto completamente insípida, la derecha que era el Partido Popular, ahora parece que, perdona que vuelva a Borja, pero es que es verdad, en este país la derecha era el Partido Popular que se acabó convirtiendo en una cosa absolutamente aguada de centro, a pesar de que ahora Pablo Iglesias se sitúa en la extrema derecha que es una soberana estupidez. No, lo peor es que nos sitúa con Ciudadanos que a mí lo que más me preocupa es que es un partido de izquierdas. Claro, es socialdemócrata, a mí me preocupa que estamos dando mal el mensaje y yo hago un llamamiento a todos mis compañeros del Partido Popular porque algo estamos haciendo mal cuando este señor de la coleta nos está vinculando a Ciudadanos que es un partido que es un partido que no se sabe ni siquiera qué ideología tiene, no es que se vincula a la derecha o lo que sea, es que no se sabe qué ideología tiene. Pero es que, Borja, entráis a todos los trapos, es que este trapo os lo pusieron delante anoche para distraer la atención de lo que realmente está pasando. no, 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 no. Es que es indispensable que nuestro electorado no consuma este mensaje, es indispensable porque yo desde luego me parece un insulto que me vinculen a cualquiera que pueda estar vinculado ideológicamente a Ciudadanos. ¿Por qué se hace esta entrevista? Como él ha dicho en una entrevista en Masaje, que de verdad ha llamado la atención a toda la profesión. A ver, ¿y quién la ve? Porque yo, desde luego, la Sexta no la consumo. Aunque no la consumas, esto te asciende. Aunque no la veas, esto te asciende. De hecho, estamos hablando en un programa como esto. Y aparte que Podemos es el hijo de la Sexta. Es decir, la Sexta es quien crea, después del paso por interno con la OEA, no vamos a hacer toda la historia, pero la Sexta es quien incuba a Podemos, quien incuba a Podemos y crea a Podemos. Esto es así. Y simplemente para acabar, ya decías lo de Blas Piñar, al que yo también tuve la ocasión de conocer en varias situaciones, no le conocí tanto como político, le conocí más como una persona, con su familia, etc. Yo solamente le digo a Pablo Iglesias que ese señor al que desprecia a Blas Piñar, insisto, no le conocía tanto por su política, pero sí por lo que dejó de legado, que fue su familia. Su familia es extraordinaria. Ahora que el señor Iglesias ha empezado una familia, yo le animo a ver si consigue una familia como la del señor Blas Piñar, que es una excelente familia compuesta por excelentes personas. Si hay algo que caracteriza a Blas Piñar, a uno le puede gustar o no, es su honradez y su honestidad. Ya le gustaría a Pablo Iglesias tener esa honestidad. Pero el problema de fondo es que se trata de criminalizar a los que no piensan como él. Y estigmatizar, que ese es el otro. Independientemente, estoy de acuerdo con Manta, de que esto es una cortina de humo. Pero es que no se trata de eso. Es que lo que está haciendo es distraer la atención para que no nos fijemos en que él es socio de un gobierno que ahora mismo, desgraciadamente, a lo mejor no es porque no haya voluntad en el gobierno, sino es que tiene 81 diputados y no le salen las cosas. Hay que distraer la atención porque este señor se ha caracterizado por reclamar los derechos de los más desfavorecidos, las personas que están en el tema de los desahucios, los pensionistas, etcétera, etcétera. Y resulta ahora que está con un gobierno que no puede poner en marcha ninguna de las cosas y él tiene que distraer con algo. Pero independientemente, no me gusta que nadie criminalice al que no piensa como él, porque de eso se trata al final, de sacar del debate lo que él considera que debe estar fuera del debate. Y le está saliendo mal la jugada porque Pedro y Pablo, los pica-piedra, son una máquina de hacer franquistas. Bueno, pues veremos qué es lo que acaban haciendo. Don Javier García Isaac, muchas gracias por habernos acompañado. Muy buenas noches. Gracias Alex Navajas por haber estado con nosotros. Gracias Javier. Gracias Javier, por haber estado con nosotros también. Porja Iglesias, gracias por haber estado con nosotros. Y muchas gracias Marta Pastor por acompañarnos. Pues muchísimas gracias a ti. Nos vamos, pero ustedes no se vayan muy lejos, porque les dejamos con la película. Esta noche, el último tren de Auschwitz, ya saben, la Alemania de 1943, más de 70.000 judíos han sido ya deportados. En abril de ese año, del año 43, un tren sale de la estación de Grunewald con destino a Auschwitz. A bordo, 688 judíos. Un drama difícil, complicado, que narra una cruda realidad. Nosotros volvemos mañana, aquí de nuevo, en Los Intocables. i lunes de la Torpen 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 de la